Federico Bimeyer, Santiago Dorrego. Este fin de semana en TN Tecno, los celulares más buscados. En tiempos de crisis, nada mejor que teléfonos funcionales y accesibles para estar siempre comunicados. Y son los teléfonos que efectivamente la gente compra. Además, en Monogamer, todos los secretos del nuevo experimento de Elon Musk. Tu momento nerd de la semana. TN Tecno. Sábado a la medianoche por TN. TN Tecno.